¡Vamos! 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 ¡Ama, raita, hola, pa' eso! ¡Ama, raita, hola, pa' eso! ¡Ay, nere, nere, nere! ¡Ey de yo y estén, embebés, ve! ¡Túnen minen tú, chelves, tí! ¡Ay, de faios y ven, faios, lechán! ¡Au, seré, te mostrías, ve! ¡Ay, nere, 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 nere! ¡Ey de yo y estén, embebés, ve! ¡Au, de vin, de nos, chelves, tí! ¡Ey de faios y ven, faios, lechán! ¡Au, seré, te mostrías, ve! ¡Lalom, lom, 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 lom. ¡Au, de vin, de vin, de vin, de vin, de vin, de vin.